Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Perfiles del 6 y en esta ocasión agradecemos las atenciones del abogado Everardo Lara Covarrubias, él es uno de los jurídicos de los representantes del movimiento antorchista, poblano movimiento que hasta el momento por el Instituto Electoral de Puebla ha sido rechazado, vamos a platicar qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las omisiones en torno al derecho de la sociedad civil de participar democráticamente en una elección. Abogado, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a ustedes. De inicio, pues platíquenos en este momento, estamos ya pues en la tercera semana del mes de febrero, las elecciones en Puebla serán el próximo año, pero como lo decía al inicio, pues se le niega a la sociedad civil tener una representación para tener una participación democrática en Puebla, en este caso me refiero al movimiento antorchista poblano. Sí, desde luego, mire, desde el principio del 19 se inició el trámite correspondiente que marca la ley, un grupo de ciudadanos manifestó su intención de formar un partido, se llamaba Podemos Puebla, pero luego el instituto les pidió que se constituyeran como asociación civil, ellos pidieron a la Secretaría de Economía que se registrara el nombre, Economía les dijo que no porque ya existía otra organización y podía prestarse a confusión. Por esta razón, ellos, ya iba avanzando el mes, por septiembre, dijeron bueno, nos vamos a llamar Movimiento Antorchista Poblano. De todo esto, tuvo noticia el Instituto Electoral del Estado. Se constituyeron, se inscribieron en el Instituto Federal de Causantes, de acuerdo con el Instituto, empezaron a hacer asambleas, tenían la obligación de hacer 18 asambleas, hicieron 23 asambleas, empezaron a hacer todos los trámites y el Instituto reconoció durante muchos meses toda la personalidad de los dirigentes, del representante legal, de la organización Movimiento Antorchista Poblano, vamos a decir, todo iba muy bien. O sea, digamos que prácticamente se cumplieron con todos los requisitos. En diciembre, en diciembre, ya digamos, el trámite lleva un año, en diciembre del 19, una señora dijo que no estaba de acuerdo, una tal Camerina Viveros, y entonces, con ese pretexto, el Instituto Electoral del Estado, el 29 de enero, decreta que no es procedente el registro. Con esta decisión se violan los derechos de la gente. Digamos, quiero hacer notar, cuando menos de manera, dos puntos muy importantes. Uno, bueno, es que durante todo el tiempo estuvieron reconociendo a la gente, reconocieron a los representantes, al representante legal, se hicieron asambleas en la geografía del Estado, a lo largo y ancho, el propio instituto, pues llegaba con sus camionetas, con un numeroso equipo de capturistas, todo iba perfecto, y por tanto, no es correcto, no es legal, es una arbitrariedad que, habiéndolo reconocido, ahora lo desconozca, no lo desconozca, digamos, hay más de 30 resoluciones de la autoridad electoral reconociendo al mapa. Pero además, tengo entendido que el instituto estaba encabezado en un inicio por una mujer, posteriormente hay una modificación, cambian al presidente del instituto, y es este nuevo presidente quien rechaza los requisitos con los que se había formado el mapa. Correcto, así es, así es, pero yo quisiera, completando la pregunta anterior, decir lo siguiente, una autoridad administrativa, y el instituto es una autoridad administrativa, no puede cambiar sus resoluciones, no puede revocarlas, porque entonces, ¿dónde queda la seguridad jurídica? Es como decirle al ciudadano, mira, hoy te doy una licencia para que tengas tu tienda, pero mañana te la quito, porque la que te di no es cierto. Mira tú, tengo este negocio, pero todo lo que te dije no es cierto. La seguridad jurídica es la seguridad de los mexicanos de saber a qué atenerse. Y bueno, durante tantos meses y con tantas resoluciones se le reconoció y ahora se le desconoce, porque llega una persona muy afín al gobierno del estado. Además, pues en este proceso de afiliar gente y hacer asambleas, se afiliaron más de 17 mil gentes. La ley pedía 11 mil 800, está muy rebasado. Y además pedía que fueran 145 municipios. Se alcanzó a 176 municipios. O sea, digamos, está sobrado los requisitos cumplidos. Y sin embargo, vienen con este argumento. El argumento que viene es que, bueno, uno de los primeros cinco que notificó, ahora dice que no se lo tomó en cuenta. Vamos a suponer, aceptando sin conceder, que tuviera derecho. Yo no lo niego que lo haga valer ante la autoridad civil, ¿no? Pero también ahora hay más de 40 mil ciudadanos poblanos que también tienen su derecho. Mire, en términos jurídicos, está muy establecido, este es desde explorado derecho, que hay, cuando hay derechos en pugna, se pondera, se ve cuál es el que pesa más. Y no puede pesar más el dicho de una persona y no el de 40 mil personas. ¿Por qué se ha colocado mediáticamente en Puebla el hecho de que argumentan que se apropiaron de otro partido para formar el MAP o de otra organización que estaba ya con antecedentes y por ello precisamente la cancelación? Mire, no es posible apropiarse. No es posible. Cinco personas, cinco, notificaron. Se llamaban Podemos Puebla, ¿no? Tres de esas personas están en el MAP. Uno de ellos es miembro incluso de la directiva del MAP. Y los otros dos han ido al instituto muchas veces a decir, estamos con el MAP y adelante con el MAP. Una persona dijo, yo ya no tengo interés. Correcto, está bien, nadie se le puede obligar. Y una persona, una, está en contra. El cambio de Podemos Puebla a MAP fue obligado por la resolución de la Secretaría de Economía, que además es normal, eso pasa todos los días. Si alguien quiere llamarse con un nombre, ya está registrado, mejor cámbiate de nombre. Y por tanto, pero digamos la acción del MAP estuvo notificada al instituto desde el primer día. Si ese era el criterio prevaleciente, debieron parar todas las asambleas y los gastos. El MAP hizo gastos y el instituto también, fíjese, se hicieron asambleas en la Sierra, en la Mixteca, en Tehuacán, en toda la geografía del estado. Y en ese sentido, este cambio de negar de la postura que ha tomado el instituto, hay otra cuestión detrás de que vea como un obstáculo el crecimiento de una organización, porque hay que decirlo, la Organización Antorcha Campesina, Movimiento Antorchista, ha tenido un crecimiento considerable en una entidad como Puebla. Este podría ser el objetivo central, el parar el crecimiento y no dejar que aparezca en la boleta, en las competencias del próximo año, en las elecciones del próximo año. Mire, indudablemente. O sea, como usted lo menciona, así es. O sea, digamos, aquí hay, digamos que, influencias del gobierno de la Cuarta Transformación, del gobierno federal y del gobierno local, porque todo venía transcurriendo normalidad. Es más, en Puebla, varias organizaciones manifestaron su intención de constituirse en nuevos partidos políticos. Ni una hizo las asambleas. La única que hizo la asamblea fue el movimiento antorchista poblano y por qué se le para. Y además con unos artificios legales, pues completamente arbitrarios, completamente artificiales. ¿Cuál es la argumentación de la autoridad? La argumentación de la autoridad es que fue extemporáneo. Pues cómo va a ser extemporáneo si se notificó en enero y además cuando se hizo los cambios de denominación y de emblema, se le notificó a tiempo y le repito, en el expediente obran en autos 34 veces que la autoridad dice se reconoce la personalidad del representante legal y ese representante legal de Podemos Puebla también es representante legal del movimiento antorchista poblano. O sea, digamos que es falso. Se mueven con muchas falsedades. Ahora, ¿por qué? Porque usted mencionaba hace un momento en su pregunta que, bueno, hay influencia. Indudablemente hay influencia. Indudablemente hay influencia. Mire, la mano del gobierno no es una cuestión que uno pueda andar especulando. El propio gobernador ha salido a declarar, pues se me hace que soltó la bilis. Francamente, el señor muestra un gran odio hacia lo que huele a antorcha. ¿Por qué? Ah, bueno, porque quiere eliminar competidores de la contienda que viene el próximo año. Ajá. ¿Y eso es democrático? ¿Eso es razonable? ¿Eso es apegado a la ley? ¿Un gobernador puede tratar así cuando un grupo de ciudadanos está ejerciendo sus derechos políticos, constitucionales y legales? ¿Ustedes ven entonces la mano de Casa Puebla detrás de estas decisiones que ha tomado el IE? Pues mire, a lo mejor suena fuerte, pero es indudable que está metiendo las manos. Yo ya leí las declaraciones viscerales del señor gobernador, de Luis Miguel Barbosa Huerta. Sí, ha dicho, no se les va a parecer el diablo, pero se les va a parecer la ley. Correcto, y además ha calificado a antorcha campesina, pero en el MAP hay antorchistas y hay también antorchistas. Generalizó, yo por eso le hacía la pregunta al principio. Bueno, se les niega la participación democrática a la sociedad civil, porque sin duda, para poder lograr asambleas, pues hay que convencer al ciudadano que ya no quiere votar por los mismos de siempre, y la oportunidad que se tiene es a través de un nuevo partido político. El señor ha ido tan lejos, que ha dicho que antorcha campesina es un grupo de criminales, así, de delincuentes, de chantajistas. Yo quiero decir aquí a través de su medio de comunicación, que antorcha está formada a nivel nacional por más de dos millones de ciudadanos mexicanos. 45 años de historia. Lleva 45 años de historia. Hay miles, cientos de miles de obras sembradas en este país en beneficio de los mexicanos. Y cómo es posible que ahora venga un político que se cree, pues no sé, ya muy encumbrado, a decir que se trata de un grupo de criminales. Ahí se ve claramente que él quiere borrarnos del mapa político. Si me lo permite, vamos a una pausa. Al regresar, si usted me comparte cuál es el camino jurídico que seguirían ustedes, y también, pues, si temen por estos comentarios que más bien son amenazas directamente hacia los integrantes de la organización. Vamos a la pausa y regresamos aquí en Perfiles del 6. Ya regresamos a Perfiles del 6. Recuerde que este programa se transmite todos los jueves a las 7.30 por Canal 6 Televisión 71 de Easy, también en www.canal6tv.com. En esta ocasión nos encontramos con el abogado Everardo Lara Covarrubias, platicando precisamente sobre la situación del movimiento antorchista poblano, una asociación civil que, pues, convertirse en partido político. Realizan todo el trabajo pedido por la autoridad electoral, sin embargo, es lo que estamos precisamente platicando porque fue rechazado su conformación como partido político. Y retomando precisamente, abogado, este tema, ¿cuál es el camino jurídico que seguirían tras el rechazo de la autoridad electoral? Mire, aquí también el instituto ha dicho que las deficiencias jurídicas del proceso son insubsanables. O sea, digamos que nos pone la cruz. Sin embargo, está mintiendo. Las resoluciones del instituto son apelables. La apelación está presentada y deberá resolver en, no sé, dos, tres semanas, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Está presentado tanto la apelación como MAP, digamos, su trámite, y también hay 97 demandas de grupos de ciudadanos afiliados al MAP que también están reclamando el respeto a sus derechos político-electorales. Y, por tanto, no es la última instancia. Incluso debo decir que si el Tribunal de Puebla resolviera en contra, tampoco es la última instancia. También está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en los tribunales interiores es la máxima instancia, tanto en su sala regional como en su sala superior. Estamos dispuestos a ir a todo. ¿Ustedes confían en la autoridad local, la autoridad electoral local? Mire, nosotros tenemos nuestras reservas, porque el poder del gobierno puede inclinar indebidamente la balanza. Le damos el beneficio de la duda. Hasta ahí nos quedamos. Pero que sepa el tribunal que vamos a ir hasta la sala superior. Y si fuera necesario, yo espero que no lo sea, a instancias internacionales, porque se estarían también violando los derechos humanos de un grupo de poblanos. Mire, hace un rato usted me preguntaba qué, bueno, y... ¿hasta dónde va a llegar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Y nosotros decimos, bueno, nosotros estamos dispuestos a defender nuestros derechos hasta las últimas consecuencias. ¿No? Y nosotros vemos con preocupación que se adoptan una serie de medidas, reformas legales, reformas, procederes, que apuntan hacia una peligrosa centralización del poder. ¿No? Y bueno, mire, hablamos de Puebla, pero también al nivel federal, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues prácticamente desde que inició su mandato, ha estado, estuvo señalando que la antorcha mundial y que los intermediarios y que se quedaban con los moches, todo eso es falso. Todo eso ha sido refutado miles de veces. Y francamente, el señor se... ¿Ve usted la incidencia federal en el caso Puebla? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo digo con preocupación. Nosotros no quisiéramos que esto fuera, pero si el presidente tiene expresiones tan despreciativas hacia el movimiento antorchista. Y luego el gobernador nos tilda de criminales, delincuentes. Y luego, de una manera tan ilegal, un organismo de gobierno resuelve de manera tan artificiosa, pues creo que no se requiere mucha inteligencia para decir, bueno, aquí hay mano negra. ¿Le apuestan ellos a extender esta situación a fin de que los plazos para la inscripción de la próxima contienda electoral no les favorezcan y simplemente no aparezca el MAP en las próximas boletas? Bueno, es muy probable que ellos piensen así, pero yo creo que también en este terreno se equivocan. Con partido o sin partido, el movimiento antorchista poblano significa una fuerza importante que de manera independiente como partido, con candidatos independientes o de alguna otra manera, algunas alianzas, puede en todo caso hacer sentir su peso. Cuando un gobernante o desaparece partidos políticos o los ilegaliza o le cierra la puerta a partidos de nueva creación, lo que está queriendo es controlar al árbitro y desechar a los contrincantes para perpetuarse en el poder y ese es uno de los peligros que nosotros vemos en el panorama de Puebla y en el panorama nacional. Ahora, como abogado, como conocedor de las leyes, ¿qué lectura le dan los comentarios del Ejecutivo Estatal que para muchos son amenazas veladas hacia la dirigencia del movimiento, sobre todo en el sentido de que se van a enfrentar a la ley? Bueno, mire, en esto ni siquiera es una novedad. Los gobiernos más represivos que en el mundo ha habido y que en México siempre han amenazado con la ley, con la fuerza. Y como usted bien lo dice, en algunos medios de prensa poblano incluso han dicho que se han iniciado carpetas de investigación y han señalado incluso nombres al ingeniero Aquiles Córdoba Morán, al ingeniero Juan Celis Aguirre y a la doctora Soraya Córdoba. Bueno, ellos tienen identificado a algunos de los principales dirigentes. y también se ha filtrado, así como pasa luego en los medios, de que las carpetas que se inician son por huachicol y por lavado de dinero. Al respecto, digo, están, si eso existe, es completamente falso. Estarán fabricando artificialmente delitos. Digamos que nadie puede ser acusado de huachicol si no vende ningún producto derivado del petróleo. Y en el caso del lavado de dinero, solamente aquel que realiza operaciones financieras, que compra ranchos, que invierte, que gasta grandes fortunas, que hace operaciones con dinero que no puede justificar su origen lícito o que lo justifica de una manera artificiosa y falsa. El ingeniero Aquiles Córdoba ha dicho en muchas ocasiones, bueno, yo ni cuenta bancaria tengo, ¿qué operaciones? ¿Cuál lavado de dinero? La verdad es que lo que requieren, dicho sea, con todo respeto, es un lavado de cerebro. Esos señores están, francamente, torciendo la ley para amenazar. Dispuestos a cualquier auditoría, cualquier transparentación de... Absolutamente dispuestos, que además, en un momento antorchista nacional, sí tiene algunos negocios. Pero son auditados casi a diario por el SAT, por la Profeco, por Pemex, y entonces, ahí, digamos, si hubiera irregularidades, pues ya hubieran salido, que no vengan. Esto se ha complicado porque quieren golpear, porque quieren destruir la posibilidad de un nuevo partido político que les dispute los puestos de elección popular en el estado de Puebla. Ante el crecimiento que ha tenido la organización, escuchaba en el aniversario de 45 años, más de 2 millones a nivel nacional. ¿Esto que ocurre en Puebla puede ser un laboratorio para aplicarlo a nivel nacional? Desde luego, mire, lo que usted menciona es muy importante, porque luego la gente dice, bueno, 2 millones, no es de dientes para afuera. Acaba de realizarse una serie de actos. se hizo un acto multitudinario en Tijuana, Baja California, otro en San Luis Potosí, otro en Morelia, Michoacán, en Puebla, de manera, hubo un evento simultáneo en el Cuauhtémoc y en el hermano Cerdán y desde luego aquí en el Azteca. Y en Chiapas estuvo programado y si no se realizó fue porque lo prohibió el gobierno federal y el gobierno estatal. O sea, digamos que la presencia de antorcha a nivel nacional no puede negarse. Bueno, lo podrán negar gente que tenga interés, pero digamos que está fuera de toda duda y quieren desde luego echarnos para atrás. Entonces, ¿y sería un laboratorio el mensaje? Yo creo que sí, que sí es un laboratorio. Mire, a mí me preocupa, ya viendo no solamente el contexto poblano sino nacional, es que ¿qué es lo que pasó en Baja California? Bueno, se elige a un gobernador dos años y luego después se alarga el periodo. ¿Qué ha pasado con algunos de los órganos autónomos? Por ejemplo, la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con procedimientos muy burdos, pues nombran ahí a una de sus aliados o de sus gentes, ¿no? A doña Rosario Piedra que era uno, era miembro y directivo de uno de sus comités en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues han ido colocando sus piezas y lo último que lo que tienen en puerta es poner cuatro personas que tienen que ser recambiadas en el Consejo General del INE, o sea, el árbitro de las elecciones del 21 y del 24. Y ante este panorama, finalmente, ¿cuál sería el mensaje de ustedes para aquellos que se sumaron, que participaron en las asambleas y están viviendo todo este contexto? ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Mire, voy a decir también dos mensajes. Uno, al propio gobierno. Si se agrede, si hay agresiones para algunos de los dirigentes, de los señalados y de los no señalados, y una agresión judicial o extrajudicial, nosotros no nos vamos a equivocar. es el gobierno de la 4T y en especial el gobernador Barbosa que ha mostrado tanta animadversión contra gente que está solamente ejerciendo sus derechos políticos. En cuanto a la gente, la lucha no se ha terminado. Lo que resolvió el Instituto Electoral del Estado no es de la última palabra. Nosotros tenemos la razón y vamos a tratar de hacerla valer en todas las instancias. Un saludo a todos los que participaron. Estuvieron de una manera valiente, de una manera voluntaria. Sus asambleas fueron ejemplares porque ahí están otras asambleas donde hubo pedradas y sillazos. Aquí no, aquí fue una manifestación voluntaria. Adelante. Pues agradecerle a Everardo Lara Covarrubias, maestro en Derecho Penal, abogado del Movimiento Antorchista Poblano. Estos minutos para Canal 6. Gracias por el tiempo dispuesto. Muy buenas noches. El agradecimiento soy yo. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra misión más de Perfiles del 6. Muy buenas noches.